Chica sexy Sexy, 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 sexy Y lo cantamos fuerte Andamos Que soy bien enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pan Porque eres triste, yo te quiero, maldoso soy el magistero Pero tú estoy sufriendo con dolor Andamos Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más duplir Como dice mi amiga Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más duplir Para todas las chicas sexys Estoy bien enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pan No quieres triste, yo te quiero, maldoso soy el magistero De los muertos sufriendo por tu amor Chica sexy, 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 sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame, 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 dame Dame tu boquita, no me hagas más duplir Dame tu cariño, dame, 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 dame Financial Gracias por ver el video.